mi gente nuevamente bienvenidos a mi canal hoy le vamos a estar diciendo quién fue el primer eliminado de la casa de los famosos 4 yo sé que estaba tal y estaba el fredo adame estaba rome estaba clovies estaba cristian y para todos los habitantes esto fue una semana muy intensa porque nadie sabía quién tenía más gente quien tenía más apoyo 15 bail quien se iba a quedar mucha gente pueden creer que todos son fuertes otros puede creer que menos fuerte pero eso solamente lo decide el público que son ustedes y la primera persona que fue salvada después de tanto llanto de tanto maltrato de tanto desprecio fue tal y garcía y la casa no se lo quería esperar pero tuvo que recibirla todo el mundo tuvo que alzar las manos hasta las personas dentro de la casa y las personas fuera de la casa que no querían apoyarla por ciertas cosas tuvieron que aguantarlo porque tal y garcía se quedó y la segunda persona salvada esta noche yo sé que muchas personas votaron por esta persona y muchos sabían que se iba a salvar solamente la cuestión de tiempo y cuestión de paciencia y así mismo sucedió el tipo más polémico de la casa se salvó así que podremos ver un poco más de afredo dame porque afredo adame no se va para ningún lado y el tercero salvado puede ser que muchas personas pensaron que era muy débil pero de la noche a la mañana el de una vuelta 360 y la casa completa empezó a amarlo nadie se posicionó atrás de esta persona y no solamente lo empezó a amar la casa lo empezaron a amar los fanáticos y esa persona se llama rome rome es el tercer salvado y los últimos que se quedaron parados ahí para ver quién es el salvado y quién es el eliminado los dos corazoncitos de aleca génesis vamos a ver quién de estos dos es el eliminado vamos a ver quién de estos dos es el que se salva y esto que sucedió hoy no era sorpresa los fanáticos lo vieron venir los fanáticos hicieron su mejor trabajo los fanáticos votaron no pararon de votar le dieron su máximo lo vinieron se acaba de salvar y el primer eliminado de la casa de los famosos 4 fue christian estrada así es mi gente como lo acaban de ver christian estrada fue la primera persona eliminada